¡Hola fanáticos gamers! ¿Cómo están? Soy Ravikiller Estamos haciendo ahora el gameplay de Fear y pues la última vez que habíamos quedado acá y pues nos habían, como dicen, bombardeado el helicóptero y íbamos a esta casa toda oscura y pues vamos a tener que, como dicen, ver qué encontramos ¿Qué dirán estos pendejos? ¿Qué dirán pendejos? Me he hecho porque pues ellos no pueden seguir pues vamos a ver, un punto guardado a ver si hay algo acá, no, no hay nada tampoco tiene que aparecer una manito, ¿verdad? Mi diferencia es que esta casa solamente me recuerda a Dementio esta casa abandonada es toda fea Te apuesto lo que quieras a que la contaminación de las aguas freáticas de Oburn se debe a las instalaciones secretas de Armakan seguramente por eso enviaron gente a la planta de tratamiento de aguas no quieren que se le relacione con eso no sé que las aguas contaminadas tienen que ver con arma acá pero no sé por qué tanto, tanto hablan de las aguas contaminadas y... bueno, hay una pistola aquí tengo esta, pero tiene todavía munición y apuena porque hay un solo sandbox o como digo yo me puedo quebrar algunos cuantos que hay acá yo no sé vean que raro esto yo le digo raro porque ahorita son las 12 de la noche cabal y pues... no sé, a esta hora estoy haciendo este gameplay por estar haciendo otro para... antes y pues... pues para no dejarlo como dicen allá atrás no sé por qué vengo a hacerlo a esta hora y me siento tranquilo no sé, es como... como no voy cuando comience con el... con el pensamiento ese aquí andan los malos eh... ya sigan ando con la mente tranquila ¿verdad? ustedes... como les digo ¡ay! ¿qué hay acá? hay una bomba veo algo allá pero no puedo pasar por acá estos malos andan en este lado así que vamos con todos los poderes jeje menos mal iba a pegar un bombazo pero... pues podiamos también ¡Uy! ¡A la mierda! ¡Mierda! 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 corte la cabeza a este pendejo hay un poco de pendejo creo que puedo... ahí está puedo romper pero no me puedo pasar Está muy oscuro, fíjense Podría pasar por acá, pero iba a hacer ruido Ahí está, vamos a utilizar otro botiquín Esto está bien raro, o sea, no es que esté raro, sino que está como bien un poco complicado Ahí está otro pendejo Una bomba No, la tiré bien ¿Qué hay acá? Está cerrado, dice Yo creo que tengo que tirarme ahí, fíjense Creo Ahí ya vi algo Tengo que tirarme acá Uy, qué oscuro esto Qué oscuro Aquí viene el pendejo Oh, esta bomba ya tengo, o sea, son bombas que tú las activas Y pues, le dices en qué momento van a explotar Estoy al tope con esta arma, así que mejor la voy a gastar rápido Esto es un laberinto de mierda Es un laberinto de mierda No sé a dónde tengo que ir Qué es esto Oh, esta Ah Esta es otra parte Pero, yo quiero subir acá ¿Cómo hago para subir? Bueno, ya no puedo subir por acá Solo puedo andar por estos lados, pero ¿Cómo es que? Es que es acá Pero no me puedo subir Qué mierda Es que me puedo subir por acá tampoco Pero es que Yo me fijé que hay algo ahí Qué mierda Aquí estaban estos pendejos Al par No pendeja A la mierda Qué hay acá Ah, bien, vamos a ver Ahí está Esta es la subidita Que yo quería Es que aquí Tenemos Ahí está Un potenciador De reflejos Tenemos acá Ahí está Vamos a ver Qué encontramos Qué más Aquí arriba Creo que nada Solamente comiense a bajar Otra vez Creo que Hay algo más Otro chaleco Yo creo que es por acá Sí, es por acá Pero Creo que me va a hacer falta No sé por qué se pueden abrir Esas Esas Con esa madera Qué mierda Acá No, no hay Nada Uy, a la mierda A la mierda A la mierda A la mierda 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 No, pendejo Me voy A la mierda Me voy A la mierda Dónde Dónde Es que mierda A la mierda, me voy, me voy, me voy, me voy Hay alguien Así, viento ¿Dónde está? Anda aquí abajo Pero me hizo mierda, fíjense No hubiera utilizado aquella La cosa es que si me bajo Me iba a hacer mierda ¿Cómo hago esto? Es que no puedo llegar hasta acá Porque como dicen, el juego no está hecho Para que ande por todo el lugar Pero me la tengo que jugar A ver si es de Si es de algo ¿Dónde es que? Ah, es que Oye anda el pendejo Jiji, pendejo Pártate esta Espérate ¿Dónde? ¿Con cuál cambio? Ahí está Jiji, pendejo Jiji Yo creo que ya lo destruí Ay, ya la mierda Ahí está No, pendejito Casi Ahí está Está destruido Vean Que mierda Esto No me acordaba Que salía un monstruo de esto No es un monstruo Es un robot De esos Cholos Lo que te hacen Retroceder Demasiado ¿Y por qué no se? ¿Qué pasa? No veo nada No es acá La entrada Y entonces Pues Oh, es acá abajo Ahí está Un punto de guardado Chicos Suscríbanse Ah, ya sé Que hay acá Aquí creo que Vamos a encontrar Uy, a la mierda Cómo me pasó Ese bombazo Ahí están Los primeritos Pendejos Ahí está Otro pendejo Creo que anda uno Por acá Uy, a la mierda A la mierda Que mierda Ya se fijaron Es una de estas Estas Como el tigo Te da mierda La primera Uy No están aquí Los pendejos Es que se mueven Es el problema ¿Qué se hicieron Estos pendejos? ¿Qué se hicieron? Pendejos No tengo bombas Ah, ya lo vi Ahí está Pendejo La mierda Creo que Hay otro Yo lo vi Creo que allá Creo que allá es O que está abajo Oh, es que está por acá Oh, es que está por acá Estoy haciendo Estoy haciendo Es que toco el touchpad De la máquina Que mierda Yo creo que ya estuvo Pero que mierda Me hicieron mierda Ay, ya me perdí Acá Que mierda Tengo que Tengo que caerme O tal vez no Es que si caigo Creo que Vuelvo hasta el inicio Creo Vean Esa arma Es diferente Pero todavía tengo Munición de esta O sea De la que estamos Utilizando Ahí está Otro Chalé Digo, perdón Otro Uy, a la mierda A la mierda A la mierda A la mierda Que mierda No le hice nada Ahí está Ajá Ay, pendejo Pero Se ve negro allá Uy, que mierda Hay otro Ah, ya lo vi Uy, no le pegué Que mierda No le pegué Ahora sí Está otro pendejo ahí Vamos a ver Ya está Ahí está Cuando le disparamos Se ve que Se pone como rojo Ay Es que este Toshpa de mierda ¿Por qué no lo estoy tocando? Ah, bueno Permítanme Ojalá que no me maten Mientras estoy viendo Cómo desactivar Este puto Toshpa Ahí está Ahí está Ya no Ya no lo toco Con O sea, con la mano Estos pendejos Me van a dar mierda Si están con esta misma Pendejada Creo que hay otro Creo que hay otro acá No Ese es un efecto De luz No hay nada acá O sea, nada Para recoger Yo vi a alguien Creo que No Creo que hay que ir Por aquel lado Uy, ya lo vi Ahí está Un pendejo Desgraciadamente Me están acabando Los disparos Creo que hay otro Creo que hay otro Ahí está Creo que hay esta otra También Uy, ya la mierda No le hice No le hice nada Pero estaban aquí Entre medio Estos dos Salí, pendejo Salí Que mierda Me está haciendo perder El tiempo Vamos a ver Si Si puedo agarrar De este De este De este De este ángulo Ahí está Se supone que aquí Oh, vean ¿Qué es esto? Oh, es un misilón O sea, un misilero Pero tengo más de estas Y tengo de estas Ojalá que No nos salga Otro monstruo Cholo Que Pues que hacen mierda Porque si Lo ocuparíamos Una linterna No voy a comprobar La mierda Pendejo Ay ¿Será que hay otro Ay, 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 ay La mierda Me asustó este Pendejo La mierda Pendejo Me asustó Es que casi En la cara Se me vino Este pendejo A poner Ay Pero me asustó Pendejo De mierda Uy Esta cantidad Que ponen Siempre me cae No es que me caiga Más Sino que Me asusta Un poquito Bastante Tenebrosa ¿Qué es esto? Un chuzo Un chuzo Para que te jente Ahí está Por lo menos Ya recuperamos Bastante Ahí está Otra Que bien Que hay acá Aquí Y es que porque Tienen que estar Llenos de mierda Incluso el de El de Dementium Se ve que están Llenos de mierda ¿Qué es esto? Ey Yo me perdí No, aquí Por aquí vamos Creo Ahí Que mierda No pendejo Tenemos otro chaleco Que bien Si es que no Yo creo que Tienen que cortear No podemos No podemos Pasar por acá No podemos Pasar por acá Bueno que mierda pero que levanto yo creo que era el mismo era el mismo y yo por que mierda se fijaron que agarre de estos botiquines solo tengo 3 que mierda y use 2 pero sin querer escucho, escucho una voz por acá ahí está el pendejo creo que por acá van a salir ahí está el pendejo va, aquí está otro se fijaron que yo estaba utilizando los botiquines no me había fijado que aquí estaba uno, un potenciador de salud que pues te vuelve a regenerar casi todo y no era necesario pues utilizarlo pero bien tenemos 4 y pues vamos a tener que como bien rebuscarnos con estos 4 que tenemos para sobrevivir sobrevivir a esta mierda de estos pendejos de mierda vaya vamos a echarnos acá no podemos pasar que mierda tenemos que ir al otro lado por donde estábamos yo creo que tenemos que bajarnos acá uy bien que esto esto da miedo vamos a ver acá ahí tenemos otro botiquín no sé pero vi algo algo feo acá localizar complejo industrial ¿cómo se llama? remel ramelmer algo así ¿qué es eso? a la chica a la mierda la tiene fetel a la mierda ¿y por qué no me sirve la lámpara de mierda? servir lámpara de mierda no se activa que mierda ¿dónde están? ¡a la mierda! ¡a la mierda! ¡a la mierda! ¡ay! ¡ay! y ahora no funciona la lámpara voy a regresar solo para ver si yo había dejado algo no pero este colorcito como se ve ya me está dando miedo supone que aquí estaba yo no sé por qué se ha bajado el volumen a la mierda se la mataron ¡ay! ¡ay! a la mierda ¿ah no? ¡ah no cabrón! una ilusión que mierda ¡ay! 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 ahí está la pendeja ¡ay! ¿por qué? ¿por qué vuelve a tatarar? ¿y por qué no veo bien? ¡ah no! es que el juego el fuego ¡ay! ¡ay! ¡a la mierda! ¡a la mierda! ¡a la mierda! ¡a la mierda! ¡ay! ¡qué mierda! ¡ay! 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 ¿qué hay acá? no hay nada ¡ay! creo que hay que pasarme tengo que tirarme acá ¡si! ¡ay! ¡ay! dios mío bueno lo vamos a dejar hasta acá chicos porque ya ya me ya 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 me dejo el corazón un poquito un poquito doliente bueno entonces este archivo pues ojalá que lo podamos terminar ya para que quiera como dicen darle más importancia a otro gameplay que tengo por ahí, así que chicos, muchas gracias por ver este gameplay si eres nuevo me gustaría que te suscribieras para que estés siempre al tanto de más videos que hago y le des en la campanita que te aparece a la parte donde te suscribiste para que te notifique cuando suba un nuevo video sígueme en twitter comenta que te gusta, que es lo que no te gusta y pues nos vamos a ver en un nuevo gameplay, cuídense Chau!